¡Y coño un tanque! ¡Pero, pero, 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 ¡Aaaaaaah! ¡Hostia! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde te has metido, guío? ¿Pero qué? ¿Pero qué mierda? ¿Qué puta broma es esta? Muy buenas a todos, ¿qué pasa, Peña? ¿Qué tal estáis todos? Espero que muy bien, y bueno, volvemos otra vez con Retro Ultimate Blacklight Este juego que a mí me encanta, y sí, otra vez estamos en Capture of the Flag He estado buscando otros modos de juegos, pero no los he encontrado, así que me he ido, me he ido por este Y bueno, estamos con nueva gente, nuevos personajes, quiero decir, con nuevos, cuando digo nuevos personajes son otras personas, ¿vale? Y voy a por mi primera víctima, que ahí está, perfecto, otra vez en live, cómo no Vamos a... Vamos a matar... Ay, vaya, pensaba que eso era un tío Vamos a cambiar de juegos aquí, hay variedad de todo Vale, 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 vale Hola, estoy aquí ¿Pero qué coño? O sea, estaba con el ratón Y no podía bajar Un poquito más la mira Para darle un balazo en la cabeza Pero bueno, yo que sé Al final nada, al final No lo he matado Bueno, hay que tener cuidado Que en jugar a A capturar la bandera Los enemigos, por lo menos Los que son noobs Van pero en grupo De 5 o más Madre mía, ya lo estáis viendo, ¿no? Toma, me ha salido bien el salto, ¿eh? Ahora os voy a alcanzar Ese me ha visto, ese me ha visto ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? ¡Esta gente es mongola, tío! Esta gente es muy tonta, chaval Es muy tonta, chaval Pero muy tonta Yo me largo, chaval Que me han dejado con 2 puntos de vida Y me voy a curar ahora, rápido, rápido No me lo puedo creer Venga, y me culo otra vez ¿Veis? A ver si es... Bueno, 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 bueno Voy a recargar también Es que... Ya habéis visto, ¿no? Que mataste en un momento, macho Es que he sobrado Es lo típico de cuando juegas Estos modos de juego Es que la gente va... Pero unos grupos Ya habéis visto Igual he matado 5, 6, ¿eh? Es que... ¿Cuánto voy? 6, 1 Es que esto es sobrado Es que no me lo puedo creer Mira, mira ¿Veis? 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 ¿Cuántos vienen? Y este iba por mí, ¿sabes? O yo creo que no tenía ni puñetera idea Mira, 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 mira Es que... Asistencia Vale, 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 vale Mierda, puta Corre Se me escapa ¡Ue! ¿Qué coño? Me ha hecho un pedazo de quickscoop Que flipas, tío En toda la jeta Madre de Dios Pero míralos Es que mirad... Miradlos O sea ¡Qué sobrao, macho! Es flipante esta gente Como juega de cerdo, ¿eh? Van en fila india ahí ¡Oh! Me han matado entre dos, ¿eh? Porque estáis campeando ahí arriba Muy bien Muy bien No sé quién te ha matado, la verdad Porque yo no veo ningún aliado Me parece que te has muerto Miradlos, 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 miradlos O sea, miradlos Grupos de dos, de tres Nosotros tenemos su bandera El enemigo ha capturado nuestra bandera Vale, 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 vale Vale, recuperada Recuperada A ver, veamos Tres Tenemos tres aquí Uno menos Este mapa es... Me encanta Me está gustando mucho Puedes mover por distintos caminos Puedes atajar por muchas zonas ¡Uepa! Ahí hay dos, ¿eh? Míralo Míralo Es que miradlos Hostia, recarga Rápido Recarga, rápido No, encima no te mato ¿Qué pasa? ¿Que no te ha dado ni una puñetera bala Ese pavo o qué? Que sobra Uno del nivel uno, ¿sabes? Me ha matado A ver Que te quites Quítate ¡Eh! Ese mensajito de los cojones, ¿eh? Cagó en la hostia Venga Fuera, venga Fuera, tú fuera Madre mía Venga, volvamos Joder Me interrumpen aquí Diciéndome Un uso intensivo De no sé qué Un uso intensivo De vitiadas Con este juego Porque madre mía ¿Cómo me lo paso? Mira este El cuico El cuico pero El cuico pero Tú Madre mía Que he matado eres Que no me ha dado ni una bala, ¿eh? Ni una Venga, vamos a por su bandera Ya de una puñetera vez Porque, bueno Vamos ganando por uno Eh, 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 eh Madre mía Con el arma ¿Cómo se mueve hacia arriba? ¡Oh! 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 ¡Hats up! Se parece el agua 2000 Pero en modo futurista, ¿eh? Madre mía ¿Cómo suena? Corre, corre Que les pillo Les pillo por detrás Me encanta el respawn De este juego Bueno, es que en realidad Esta es nuestra zona ¿Sabéis? Vale Creo que se han muerto todos Venga, corre Compañero Corre Que estás a salvo Corre, 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 corre Que te están apuntando Oh, que buena Venga, corre, corre Compañero Te acabo de salvar a la vida Me lo tienes que agradecer, ¿eh? Bueno, voy a coger Voy a recuperar mi vida Antes de nada Este Y Este Y Me voy a gastar Este ¡Woohoo! ¡Lanta cohetes! Es un sting Coño, que susto Ven, ven, ven Ven Follow me Follow me Eh, eh What the Eh, eh Follow me Venga, corre Ven aquí, coño Hostia, por aquí, ¿no? Ey Por aquí Ah, vale, vale Perdona, que estabas ahí Mierda, no le he dado La han devuelto, ¿no? Sí Es rápido, raudo Madre mía Es que si captura la bandera Y no tiene ni idea De dónde moverse A ver Vale, tenemos al francotirador ahí Pero yo antes de ir a por la bandera Voy a coger Vida Además, no van a Atreverse aún a venir hacia aquí Vale, la tengo Vamos Venga, que sé que te vas a asomar por aquí Ah, pues no No está ni jugando Perfecto Pues nada Voy a subir por aquí Que creo que me voy a juntar a este Pero creo que lo han matado Vale Otro vistazo ¡Hostia, por detrás! ¡Salvarme! Nada ¡Camach! 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 Muy bien Muy bien Muy bien, Camach ¡Todo! Vale, vale Eso suena a robot Eso suena a robot Pues yo también voy con el robot Aunque bueno ¿Dónde lo suelto? Aquí ¿Dónde lo saltaba? Porque sé que un vídeo ya subí de este Vale, lo subo aquí Ahí 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 Perfecto Ahí viene Toma ya A ver ¿Quién cojones me toca los huevos ahora? A ver ¿Quién cojones me toca los huevos ahora? Vamos para allá Venga, para arriba A la zona central Dejadme pasar Que voy Y no pasa ni Dios Venga, que te destruyo Toma ya la mierda el robot Ahora ¿Quién me para a mí, eh? ¿Quién me para a mí ahora? ¿Quién me para a mí? Si os he destruido el robot, eh Bueno, me pararían los lanzagohetes Vale El enemigo tiene nuestra bandera Creo, sí Pues nada Yo me quedaré por aquí Mira, un campero ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Me están disparando! ¿Tú sabéis la lejanía que tiene esto? ¡Qué matado eres! Te has puesto nervioso, eh Porque me he girado Ya has gastado tus dos últimos misiles Eso te pasa por impaciente ¡Vámonos! ¡Vámonos de fiesta! A la puerta de Alcalá No sé por qué he dicho eso Es que estoy eufórico Estoy, vamos Es que no, no No me lo puedo creer La partida que me está saliendo Que encima hemos empatado Pero Hemos ganado por puntuación Y otra vez el primero ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, gracias Espero que hayáis disfrutado de este gameplay En live Ya sabéis Votadlo, comentad Suscribiros Y nos veremos en el próximo episodio ¿Qué episodio? ¡Siempre digo episodio! En el próximo vídeo de Blacklight Retrobusión Y esta vez hemos acabado con 19, 6 Bueno, creo que andaba por ahí Seguramente que alguno ya lo habrá visto Así que nada Yo me despido Y hasta la próxima ¡Chao!